Estuvimos realizando una inspección en cada una de las guarderías que nos encuentra nuestro municipio. Más que nada con medidas de protección civil, que cuenten con sus respectivas medidas de seguridad, con sus salidas de emergencia, para la seguridad de los niños que ahí se albergan. ¿Cuándo se hacen estas revisiones? Mira, estas revisiones se hacen cada seis meses, en coordinación con bomberos voluntarios de aquí del municipio. Cada seis meses pasamos a visitar cada una de las guarderías, revisamos sus instalaciones, sus instalaciones de gas, sus salidas de emergencia, que todo esté en buenas condiciones. Y más que nada, pues para la seguridad de los infantes, que ahí las mamás confiadamente van y los dejan al momento que se van a trabajar. ¿Se presenta alguna anomalía? No, comentarte que aquí contamos con siete guarderías, de las cuales todas están en perfectas condiciones, todas cuentan con sus medidas de seguridad, con sus salidas de emergencia, con su plan de protección civil, con sus detectores de humos. Son muy confiables las guarderías, las siete guarderías con las que contamos, todas son de máxima confiabilidad. En el caso de jardines de niños y escuelas primarias, ¿también se hacen estas revisiones? Mira, en el caso de las escuelas primarias y jardines de niños, únicamente se realizan en las cafeterías. ¿Qué es lo que realizamos? Al inicio del ciclo escolar vamos y revisamos que las instalaciones de gas sean apropiadas, que también cuenten con salida de emergencia, que estén señaladas con los colores de alto riesgo para que se identifiquen en un dado caso.